¿Qué hay coleccionistas del mundo? Yo soy Raffo Magia y esto es Ninja House Si a ti también de pequeño te gustaba tirarte al piso y jugar como si fueras un cachaquito o un soldadito Quédate, este video es para ti ¡Vamos con la intro! ¡Carol Blast! La de Tortugas Ninja Wave 1 y Wave 2 Obviamente, si no lo viste, link aquí arriba Y también hemos abierto las de Transformers Otra franquicia que gustó mucho aquí en el canal y que mucha gente la recuerda con mucho cariño Pero hoy llega el dojo, otra franquicia que no hemos tocado nunca en el canal Pero que ya hacía falta, de hecho, no la hemos abierto nunca Así que vamos a ver que acaba de llegar al dojo La Baronesa Destro Storm Shadow Puro villano, bueno, aquí está, queda un poco El Poderoso Comandante Cobra Snake Eye Y sí, había alguien más poderoso que Cobra Y es Ser Fentor ¿Qué dicen? ¿Lo abrimos? Estos artículos llegan al dojo gracias a Monkey Business Distribuidor de PCS en el Perú G.I. Joe ha sido para mucha gente, para muchos niños, ya de 40 años casi Una de las franquicias que les trae nostalgia Pero, ¿de dónde sale el término G.I. Joe? En los 60's, justo a puertas de lanzar esta línea original de juguetes al mercado, todavía no tenían los nombres De hecho, el tío Don Levin, quien junto a Stanley Wester, otro tío, son considerados los padres de G.I. Joe Pero, Levin comentó en una entrevista que una noche mientras estaba sobre su cama viendo televisión y dándole vueltas al asunto Empezó una película llamada La historia de G.I. Joe Consideró que el destino le había puesto frente a él esta película Y desde allí nació la idea del nombre G.I. Joe La película en la que se inspiró el señor Levin era de 1945 y estaba inspirada en la Segunda Guerra Mundial Ya sabemos de dónde viene el título de la franquicia, pero no sabemos qué significa G.I. Joe Sabemos que proviene totalmente del argot militar Y que significaba General Issue, las siglas G.I Aunque a través de los años este término también se ha interpretado como Government Issue, Garrison Issue, General Infantry y Galvanicide Iron Aunque el término de G.I. Camp se utilizó en la Primera Guerra Mundial para referirse a la artillería pesada Aplicando el significado de Galvanicide Iron o hierro galvanizado No fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial que el término G.I. se empezó a utilizar para referirse a todo tipo de utensilio militar Como los G.I. Shoes, G.I. Soap, etc El término poco a poco pasó a referirse de objetos a referirse a los propios soldados enlistados en el ejército Pero se acuñó el término Joe para hablar de un soldado anónimo Es decir, cualquier soldado que estuviese luchando por su país en el campo de batalla Este uso se refuerza en una serie de dramas radiales que se transmitieron en 1944 Y cuyo título eran Me llaman John Cada episodio era protagonizado por un soldado diferente de una nacionalidad u origen étnico diferente Pero todos se llamaban John Es decir, cada uno de los soldados que protagonizaban los episodios era un G.I. que se llamaba Joe Tal vez el término hubiera quedado en el olvido de no ser por Don Levin Quien habiendo sido él también un soldado Inmortalizó el nombre de Joe para referirse a estos soldados Así que ya sabemos de donde sale el término G.I. Joe ¿Tú lo sabías? Vamos a proceder a abrirlo entonces Pero antes no olvides dejar tu riquísimo like y suscribirte a Ninja House Si no lo haces, serás reclutado para el servicio militar obligatorio He dicho, así que ojo ahí Las cajas vienen pues brandeadas con el logo oficial del cartoon G.I. Joe Bastante llamativo y recordado También tienen un sello, si pertenecen pues al lado enemigo de la asociación Cobra O del lado de los militares, obviamente, del equipo G.I. Joe Entonces podemos ver que es una caja negra siempre Y con la ventana amplia para poder ver el riquísimo coleccionable que tiene dentro En los laterales una foto de cada personaje Y en la parte de atrás te dice la primera wave Los que vienen para esta colección de G.I. Joe Son seis y justo hoy tenemos los seis para abrirlos También tiene una pequeña leyenda donde podemos ver un poco más de las destrezas y habilidades De cada personaje en la parte de atrás A excepción de Serpentor, todas miden creo lo mismo Igual lo vamos a comprobar Pero Serpentor es una estatua mucho más imponente Así que ya lo vamos a ver a continuación Empecemos con las damas Vamos con Baroness O la Baronesa Vamos a abrirla Una tortita de plástico Ajá Lo liberamos ¡Oh! Me encanta, me encanta de verdad que traigan sus bases Ahorita lo vamos a ver Miren esta base Para los enemigos, para los agentes de Cobra De verdad Que está muy, muy bonita Muy bonita Ya la tenemos aquí montada en su base Y podemos ver que es Yo la recuerdo igualita Pero aquí la han hecho con un esculpido Bastante parecido a la serie animada Pero con características de un esculpido Bastante interesante Acá tenemos a la Baronesa Del Servicio de Inteligencia Una tremenda Fem Fatal Que maneja todo tipo de armas y rifles También tiene su corazoncito O al menos eso nos quiso hacer creer Cuando otro todo De seducir a mucha gente Para poder obtener la información que ella quería Pues tenemos esta hermosa estatua Mira el cabello El dinamismo con el que ha sido esculpido Podemos ver que ahí suelto al aire Su maquillaje de los labios rojos Esas gafas que la hacen ver intelectual Y también fría y calculadora También pues en el pecho Este logo de Cobra Con este traje de látex negro Bastante brilloso El cinturón donde guardas Sus artilugios Y demás cosas Una pistola Está en una pose Bastante de Fem Fatal Y la verdad Lo que puedo decir Es que está Está muy bien lograda Mide 24 centímetros de altura Sin la base Ya si le pones la base Tienes a 26 Bien ahí Mis queridos PCS Vamos ahora con Destro Acámos la cajita Ya lo saben Siempre por abajo Oh La base obviamente de Cobra Como tiene que ser Tiene los agujeritos en los pies Para poder ponerle pues sin problemas La base Y le ponemos el arma Que viene por separado Muy bonita escultura De verdad Estoy maravillado Y se me vienen muchos recuerdos De la infancia Al principio a mi de niño No me pegó mucho Porque yo era más de ver otras cosas Como Tortugas Ninjas por ejemplo Pero tenía muchos vecinos Que eran un poquito mayores que yo Y tenían casi Todas las cositas bonitas Que tenía G.I.O Bueno Lo que se permitía traer en la época Pero Ahora puedo recordar Este personaje de Destro Tan calculador Con esta maleta Que dice Mars El arma ¿Se acuerdan? El arma Que podía Este Contener a las tropas De los G.I.O Ahí la tenemos A este sujeto malvado Pintado De una manera Espectacular Ya saben Con su talismán Aquí al medio del pecho Y este traje De verdad Estoy muy sorprendido Por este Coleccionable Por la calidad del pintado Por la calidad del esculpido De verdad Se pasaron Los P.I.S. Lo podemos ver ahí Con su traje negro Botas Grises De verdad Está muy bien El arma Que puedes sacarlo Y ponerle Yo pensé Que no No venía con el arma Pero El arma Está dentro De la cajita Pero Ahí se lo puedes montar Con facilidad Y está ahí Apuntando al aire De verdad La pose También es bastante Disponente Bastante Firme Y podemos Recorder a este Malo y calculador Enemigo Destro Ahora vamos Con uno De mis villanos favoritos Storm Shadow Este si necesita Una pequeña Cortadita aquí Para poder salir Ok La base Obviamente También Vamos a proceder A montarlo Muy bien También trae La espada Por separado Para que no Sufra daño En el empaque Y se la puedes montar En la mano Así Obviamente Tremenda Joyita No subestimen A este Personaje Que aunque haya Desaprobado La clase De camuflaje ninja Pues Es un Arma letal El solo puede acabar Con una tropa Si así lo quisiera Este Shadow Store Es perfecto Es uno de mis enemigos Favoritos Por Por lo mucho Que significa Pues el arte ninja Que me pegó mucho Cuando era niño Me gustaba bastante Está con el traje Blanco obviamente Y el logo De cobra Pues Aunque el también Ha sido Bueno En algunos momentos También Ha dobleteado Ha dobleteado Siempre con el enemigo Pero Se le reconoce Siempre Por ser parte Del Tip cobra Y lo vemos Aquí en esta Espectacular Pose De hecho De estos tres Este es mi favorito Hasta el momento En una pose Espectacular Bastante dinámica Y a punto De atacar Con la mochila Que tiene una ballesta Flechas Otra katana En mano Una espada Y otra Otra espada Ninja Más pequeña La verdad Está muy bien Mira el esculpido Del traje Parece que tuviera Las costuras Del mismo Y de verdad Está muy Muy bien Logrado Este Ninja blanco O vestido De blanco De verdad La pose Estoy muy sorprendido Cada vez más Con la calidad De PCS Collectibles Y esto Está a muy Buen precio Si lo quieres adquirir No olvides de consultar En Ninja House Coleccionables Que los tenemos Allí en stock Así que Disfrutemos De este momento Con estos Ricos coleccionables De G.I.Jos Ahora abramos A otro ninja Pero ahora si Un ninja De los buenos Vamos a ver Oh Sacamos la protección Para que no se caiga Como no podría ser De otra forma Llega con su base Diciendo G.I.Jos Obviamente Por supuesto Base para ponerlo De pie Y que no sufre Ningún percance Snake Eyes Wow Es otro ninja Obviamente Con muchísimas facultades Obviamente Del equipo ganador Del equipo que siempre gana El bien contra el mal De hecho Es un guerrero Reclutado Con manejo De armas De todo tipo Tanto militares Como ninjas Un traje Él sí Está bien Camuflado Y es un personaje Bastante importante Dentro de la franquicia G.I.J.O De hecho Tiene un protagónico En las películas Live action Que hicieron Y podemos verlo Ahí Bien esculpido Con esos Detalles únicos De este personaje Cuchillo En la pierna Pistola En la otra Estuches En forma De botas Un cinturón Con granadas De tipo Piña Este traje Con casco Y la espada Gigantesca De verdad Hacen que este Coleccionable Sea Bastante Importante Si es que te gustan Los G.I.J.O Obviamente O todo el Conjunto militar Pues en esta Primera wave Podemos ver Pues que Se han lucido Aunque ya sabemos Que PCS Es más fan Del Team Cobra Que del Team G.I.J.O Lo digo Porque hay más Enemigos Creo que este es el único El único bueno En el equipo Pero está Muy muy bien logrado Este Snake Eyes Vamos con El villano principal Bueno Uno de los principales Recuerden que este Comandante Cobra Tenía A su Mando Muchísima gente Muchísimas Muchísimas Tropas Muchísimos Enemigos Ahora si tenemos El comandante Cobra Que se ha convertido En mi nuevo favorito De lo que voy abriendo Aquí para ustedes Más que por el esculpido Y el pintado Y el pintado Que están de 10 puntos Impresionante Está impresionante Imponente Imponente Es la palabra Que le cae Bastante bien A este sujeto Con esta pose De poder De dar la orden De furia De verdad 10 puntos Para este Comandante Cobra Y lo bueno Como les dije Es que no ocupa Mucho espacio Lo puedes tener En la repisa En el escritorio Sabes No era uno de trabajar Uno tiene que tener Esas figuras Que a uno Le restaura En el chip En algún momento Claro Al lado de la foto De tu familia Obviamente Pero si no tienes La foto De tu cobra De tu estatua Así que Bien ahí Vamos a abrir Al más grande Y último De esta wave A Serpentor Más pesada Uy 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 Wow Llegamos al punto En que ya no sabes Cual es mejor Que cual Tenemos A este Serpentor Que fue creado A través de la mutación Con Restos de ADN De los Líderes Más malignos Del mundo Se crearon Y le dieron El poder A este Serpentor Que luego Le quitaría O quisiera Arrebatarle Del poder A el comandante Cobra Y lo tenemos Aquí Esta ya Aplica como Una estatua De mayor calibre La verdad Es que Es la más alta De todas Mientras Todos rondan Los 26 centímetros Este patita Está En los 28 centímetros 28 centímetros De altura Y la capacidad En la que Podemos verlo Ahí Listo Apuntando Con el dedo De matenlo O matenlos Nos podemos ver Con ese traje Con piel De cobra El mismo casco Las serpientes Allí O las cobras Allí En el cuello A modo de Collar Estos guantes De verdad Las texturas Con las que ha sido Esculpido Este coleccionable Son de máxima calidad Nada que envidiarle A estatuas Más caras Más De mayor tamaño Ni nada Estas En su relación Calidad precio Son una de las mejores Estatuas En el mercado Así que De todas maneras Podemos ver Que este serpente Para mí Ah no sé Estoy Estoy contradiciendo Me a cada rato Pero es que La figura lo vale Es El más grande De todos El más imponente Y me gusta mucho La manera en que Lo han pintado Las texturas Repito Los han hecho Bastante realistas Y si parece Que un de De cobra O de una serpiente De verdad Han logrado Un gran trabajo Con este serpente De verdad La capa Ha sido Esculpida De una forma Dinámica Que te permite Tener a la figura Pues en una posición Que para nada Lucirán Aburridas Como forma De las estatuas Convencionales Esta es Esculpida De una manera Muy dinámica Como todas Las que tenemos Aquí Desde la más Digamos Pequeña Hasta la más grande Todas tienen Un dinamismo Esculpido Y captados En esencia En la caricatura De los ochentas Así que Muy Muy bien Logrados Y muy Recomendados Estos colecciones Este artículo Es distribuido Por Monkey Business Así que Si estás en Perú Y quieres un producto Original con garantía Puedes adquirirlo En cualquiera De estas tiendas Afiliadas Y de confianza Elige la más cercana A tu casa Y corre a ver Si les queda en stock También búscalo En nuestra tienda virtual Ninja House Coleccionables Y como siempre Recuerda que En la descripción De este video Puedes encontrar Toda la información Que necesites O si tienes Un negocio De venta De coleccionables Y quieres contar Con estas increíbles Figuras Comunícate con El distribuidor Autorizado Monkey Business Distribuidora Coleccionistas Trabajando Para coleccionistas Díganme que No son alucinantes Estas estatuas Esta primera Wave de G.I.Jos Ya sabemos que PCS Es amante O Team Cobra Más que El Team Joe Del Team G.I.Jos Ya que solo hay Snake Eyes Hasta el momento De héroes Pero Tenemos Excelentes Figuras En esta Ojalá que Saque muchas más PCS Collectibles Y la podamos Traer aquí Para ustedes A cuantos de ustedes Les recuerda Las caricaturas O grandes momentos Y episodios Con los muñequitos Estos Que daban en la televisión En la época De los ochentas A pesar de que Ser unas Figuras Que nacieron De los juguetes En los sesentas Pues En los ochentas Se hizo más fuerte De la franquicia A través También de La caricatura Y a través De los juguetes Que salieron Y en un nuevo tamaño Entre mis favoritos Está el Ninja Está Serpentor Y Snake Eyes Y obviamente El Comandante Cobra Pero dime Tú ¿Cuál es tu favorito? ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? ¿Las tendrías? ¿O cuál tendrías? Por favor Déjame en los comentarios Porque nosotros Leemos Todo Y ya sabes No olvides Suscribirte A Ninja House Darle like A este video Activar la campanita Compartir con tus amigos Que aquí estamos siempre Abriendo coleccionales Yo soy Rato Magia Esto fue Ninja House Ahí nos viene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!